¿Qué tiempo? ¿Qué tal el entrenamiento enfocado en lo que va a ser el lunes ese partidazo que se viene? Sí, de hecho va a ser un partido importante para nosotros también, como lo son todos los partidos que hemos jugado hasta el día de hoy. Partido complicado, partido motivante para nosotros también, pero bueno, estamos trabajando de la mejor manera para llegar bastante bien. Tú lo has dicho, un partido motivante, esos partidos que dan ganas de jugarlos, todo el mundo está mirándolo y definitivamente estás en un buen momento. Sí, de hecho son partidos que a un jugador le motiva mucho, ¿no? Le motiva mucho porque te encuentras con un rival que viene haciendo las cosas bien y es motivante querer arruinarles el buen momento que vienen teniendo, ¿no? Así como lo hicimos con equipos importantes, como Universitario, como Cristal, como otros equipos que le hemos complicado, este también va a ser el caso, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque uno recuerda esos partidos con la U, con Cristal, cómo les costó jugar contra Muni y como tú dices, ¿no? Este es un partido de esos, ¿no? Para arruinar fiesta, esa motivación aparte que tienen ustedes y te ríes encima. Sí, de hecho, creo que el municipal se prepara para hacer un buen campeonato, lo estamos haciendo por cosas más allá que vienen pasando, que ustedes lo saben fuera de lo futbolístico. Creo que hoy en día el grupo está bastante bien en lo futbolístico y trabajamos para eso, ¿no? Para ganar algo especial para nosotros, por el honor de nosotros, por nuestra familia, por el hincha. Entonces, todo esto va más allá de las cosas que vienen pasando dentro del club, ¿no? ¿Qué opinión de Alianza? Lo viste ayer también. Sí, de hecho, o sea, Alianza, Cristal, Universitario, son equipos que por detalles te pueden ganar. Ayer vimos un partido bastante bueno, donde el primer tiempo claramente vimos que Vallejo fue superior, no pudieron anotar y en el segundo tiempo Alianza con detalles se llevó los tres puntos, ¿no? Entonces, son partidos de detalles donde el que está más atento y más eficaz gana. Esa dupla que has hecho con Christopher Olivar, se conocen muchísimo de memoria, pase tuyo, cabezazo, gol de Christopher, está dando que hablar, no sé, se comprenetran muy bien y más ahora en Muni. Sí, de hecho, o sea, nos conocemos con Christopher desde divisiones menores, compartimos desde la sub-15 en la selección hacia adelante. Y, de hecho, hoy en día, encontrarnos aquí, después del año pasado, no tener un buen año, con pocas oportunidades, nos llena de motivación, venimos haciendo las cosas súper bien para el futuro de ambos. Creo que ambos merecíamos oportunidades para poder mostrarnos y hoy en día lo estamos haciendo. Fernando, sé que ahora estás concentrado en Muni, pero estás a préstamo y se habla mucho de la posibilidad que podrías volver a Cristal. ¿Qué nos puedes decir? Mira, hoy en día yo no he tenido ninguna conversa con nadie del club cercana, como para decir si estoy cerca de volver o si hay una opción de volver. No he tenido ninguna conversación, yo no le cierro las puertas a nadie, más así de Cristal, lugar donde he salido, donde he ganado muchas cosas, donde he sido muy importante, he ganado títulos y me he sentido bastante querido en el club. Entonces, yo no le cierro las puertas a nadie, pero hoy en día yo no he tenido ninguna conversa directa, tanto con Cristal como con cualquier otro club. De hecho, esas cosas las maneja mi representante. Aún no tenemos una conversación directa de qué va a pasar por la situación en la que nos encontramos hoy en día aquí en Municipal, pero lo más seguro es que de aquí a un par de semanas, porque falta poco para que se abra el libro de pases, poder buscar una mejor opción. ¡Gracias!